Realmente es un día de fiesta hoy para esta asociación, para PORCAP, y lo dijo bien la productora, nombró y agradeció muchas instituciones. Eso es un trabajo en conjunto, y que un ministro una vez me dijo, en estos momentos de ajustes lo que tenemos que trabajar es todo junto. Esto es una realidad por ese trabajo en conjunto. La lista de agradecimiento no es únicamente por agradecer, sino una lista de gente que apoyó para que PORCAP hoy esté acá. ¿Que le queda un camino largo? Sí, pero hoy tienen las herramientas. Y ellos dijeron algo muy importante, que van a devolver esa confianza con trabajo. Porque esto no es un subsidio, es una ayuda para que ellos trabajen, es un compromiso de ellos para que sigan trabajando. Como decía el secretario, el tema olívicola también en esta colonia. En la época de Eduardo Toledo, una de las cooperativas recibió un PRODERI. Después esta. Y hoy, ¿qué estamos buscando? Que trabajen en conjunto. Que ellos sean realmente sus propios dueños, sus propios empresarios, sean ellos. Que el pequeño productor de la colonia realmente crezca. Y yo creo que vamos en ese camino. La gente de PORCAP tiene un gran sacrificio, tiene un gran camino todavía que recorrer, pero lo vamos a estar acompañando. Eso tenga la plena seguridad que este gobierno de la provincia lo va a seguir acompañando. Además, acá también, en este acto, se aprovecha para entregar las plantas de olivo, que eran para el refalle de los pequeños productores olívicolas del Valle Central. Que gracias a Dios, este año vendieron la cosecha y la vendieron bien. Pero tenemos un compromiso con las dos cooperativas que hay y con los demás productores. Que las próximas campañas podamos elaborar en la colonia la aceituna de mes. También aprovechamos y hay unos subsidios provineros que se van a entregar a microemprendedores. El término subsidio, más que subsidio, es para que ellos hagan su propio emprendimiento. Hay gente de Saugil, que es para que terminen su bodega. Hay gente de los Varela, que pidieron para unas cubiertas para que sigan trabajando. O sea, son todos a lo largo y a lo ancho de la provincia donde se les está ayudando a los pequeños. Productores. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser en conjunto. Provincia, municipalidad, nación. Y si nación no nos manda, tampoco nos vamos a renegar. Ni para qué vamos a protestar. Tenemos que seguir trabajando. Aquí todos los días hay que producir. Por eso, desde la Secretaría se está implementando un programa hortícola en la colonia, que lo están trabajando. Yo realmente felicito a ellos que hoy están trabajando en qué vamos a ir buscando. El autoconsumo que tengamos en nuestras cuestiones. No es del día para la mañana que puede pasar eso, pero tenemos que ir a poquito produciendo lo nuestro. Pero lo tenemos que hacer en conjunto, acompañado por las instituciones nacionales, como el INTA, en su calidad técnica, la provincia con sus recursos y con el trabajo del productor. Yo lo escuchaba al ingeniero Celarayán hablar. Y la verdad que quienes lo conocen, al ministro de producción, estoy segura que deben decir, él es ingeniero agrónomo. Pero tal vez su mayor capital sea el conocimiento que tiene de todos y cada uno de los productores. A mí me asombra, porque a todos los llama por el nombre. Los conoce, los identifica perfectamente. Y para poder hacer cosas como esta, hay que tener un contacto estrecho con la gente. Porque en realidad, el secretario de Agricultura, Hugo Corpazzi, que también lleva esta secretaría, no compra las cosas por capricho. No compra porque él amaneció y dijo, a ver, vamos a comprar cinco tractores y aquí le repartimos los tractores. Primero tiene que trabajar con los productores, primero tiene que sentarse, primero tienen que ver qué es lo que necesitan, qué es lo que les es indispensable. Priorizar la compra. Y también acelerar las cosas, porque en esto que la inflación todos los días nos come un poquitito, lo que no compramos hoy, cuando lo queremos pagar la semana que viene, lo pagamos el doble. Entonces, también felicitar a todo el equipo de la secretaría, a Hugo y a todo su equipo, porque las cosas se van haciendo rápidamente. Es muy importante la entrega de hoy, porque... Y es muy importante la presencia del Banco Crédito. El Banco Crédito fue la banca solidaria, la banca que se acercaba a los más pequeños, la banca que llegaba a donde otros bancos no llegaban, ese fue el espíritu del Crédito. En el tiempo que vivimos todos sabemos que el crédito no existe, o mejor dicho, el crédito lo ofrece todo el mundo, pero ¿quién lo toma si las tasas son imposibles de sostener? Y para los productores es tremendo no poder acceder a créditos. Por eso es importante que estén ustedes, porque estoy segura que ustedes pueden trabajar con ese segmento de población que no tiene acceso a ningún otro banco. Y que por lo tanto no podría comprarse maquinaria como esta. Ni aunque se agrupen, ni individualmente. Por eso, esta relación estrecha entre el Ministerio de Producción y los productores es fundamental. Para que nosotros asistamos en lo que ustedes necesitan y no pueden acceder de otra manera. Ese ida y vuelta permanente que identifica las necesidades de la gente, la verdad que creo que el Ministro de Producción y todo su equipo lo llevan muy bien. Como todos sabemos, si producir es complejo, comercializar es más complejo. Y es lo que nos está pasando con muchos pequeños productores. Un poco que producen, pero después no saben qué hacer con su producción en el mercado. Por eso es que también damos otro pasito con la Secretaría de Agricultura. Porque si ustedes producen, como pasó en Los Ángeles, como pasó en Ambato, membrillos. Pero para hacer el dulce de membrillo, la pulpa de membrillo, tienen que hacer como hacían en mi casa, como hacía mi mamá. Pasarla por el sedazo, triturarla. Bueno, el tiempo que les lleva eso hace que el producto sea sumamente costoso. Y lo sacamos. Deja de ser competitivo, a la gente le cuesta pagar eso. Ahora, si uno les acerca una maquinaria que les aliviana el trabajo, lo que les llevaba tres días, ustedes lo pueden hacer en una mañana. Y esa máquina se comparte con todos los pequeños productores. Seguramente el precio del producto es menor. Ustedes son más competitivas y es más probable que la gente se los compre. Esa es la mirada que tenemos nosotros como política de gobierno. Querer llegar a ustedes, no con un monto de dinero que no sabemos ni mucho para qué se hace. No con una demanda de todos los años por algo. Lo que queremos es trabajar junto con ustedes. En qué es lo que les alivian a la tarea. En qué es lo que les ayuda para producir y para comercializar lo que ustedes producen. Y creo, aunque soy consciente de que nos faltan muchísimos productores a los que tenemos que llegar, que esta acción conjunta, donde la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Producción, puede entregarle maquinarias, herramientas, donde se acerca a una banca solidaria como es el Credit Cup, donde además Capresca también está presente con las posibilidades de ayuda para algunos. Y a donde está una institución como el INCA, que todos reconocemos su capacidad de asesoramiento, de conocimiento para los pequeños productores, creo que tenemos que salir adelante. Y vamos a salir adelante porque somos un pueblo en donde creemos unos en otros, donde nos defendemos y porque en los momentos difíciles es cuando más nos ayudamos. Y ahí nos vamos a encontrar todos, tratando de ayudarnos para que esta Catamarca crezca un poquitito cada día.